Vamos a agradecer a mi compa también A todos los que tienen un sueño Es muy bonito apoyarlo Y deseándole el mejor de los éxitos A todos ustedes Su amigo de los precios del rancho, Ariel Camacho Vamos a echar esta canción En la voz de mi camarada por acá Mi compa Jonathan Galván Vamos a recordar esta cancioncita Vamos a echarle compa con mucho gusto Te metiste compa mecha Cono de la A uno compa y dice Yeah Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sofrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y arriba por la boca, Moreno Y arriba por la boca, Moreno Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el diante de la tristeza, porque me pone a sobre Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo, me lloraste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Ahí quedó, te metiste Fuerte el aplauso para mi compa, vámonos Fuerte el aplauso, una foto, una foto Le deseamos el mejor de los éxitos a mi compa Una foto compa Que le vaya muy bien al compa ¿Está temblando compa? No compa, hace mucho frío compa Le deseamos lo mejor de los mejores, véngase para la foto Véngase para la foto camarín Salud para camaritas, que siempre trae la cámara apagada el señor A ver si no la... Así, vámonos ¡Vamos a ver!